¡Saludos nuevamente gente! Sí, por una vez después de muchísimo tiempo estoy haciendo una segunda parte, aunque final, de Super Mario Sansa en Chaos Edition. ¿Y sabéis que se me ha ocurrido que sería un buen reto para hoy? Intentar superar con este mod la fase del pájaro de arena. Ya sabéis, esa tan jodida que seguramente habéis leído en todos y en cada uno de los foros o vídeos de YouTube, ya sabéis, es la peor fase del juego. ¡Joder, qué difícil, tío, no sé qué! Pues sí, vamos a intentarlo con esta extra de dificultad que se trae este mod. ¡Vamos para allá! No, no, ya empezamos con la dispersión. Vale, vamos a ver si esto funciona, tíos. ¡Ah, qué ruido! ¡Vamos de camino a la playa, chelato! ¿Estamos en serio? ¡Dios, acabo de ver algo tenebroso! ¡No solo! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! ¡Los ojos! ¡Oh, Mario! ¡Ya se acabó lo del paint! ¡Oh, jeez! ¡Qué cojones eres tú! Es como... Es como si fuera un sombrero de esos rusos. ¡Ay! ¡Bien! ¡Vamos para allá! No sentí muy bien lo que ha pasado, pero te aseguro que acabo de entrar en un mundo. ¡Oh, Dios mío! ¿Cuál era? Creo que era la tercera. ¡No, me he equivocado! ¡Este no es! ¡No! Me he equivocado y no volverá a ocurrir. ¡Si es que no puedo leer! ¡Yo no sé! ¡Caos! ¡Caoliensis! ¡Oh, es legible! ¡Es legible! ¡Es inglés! ¡Good! Y aquí vamos. El pájaro de arena ha nacido para destruir este mundo y llevarlo a las tinieblas. ¡Allá vamos, chavales! ¡Oh, no! Ya empezamos con... ¿Esto o eso? ¿Va sonando una iglesia? ¿Qué es eso? ¡Oh, el ruido, tío! ¡Duele! ¡Duele! Están ocurriendo absolutamente todos los sonidos desagradables de este juego. Todos, uno detrás de otro. ¡Vamos, escalera! ¡Sácame de aquí! ¡Allá vamos, allá vamos! ¡Es una manera de subir rápida! ¿Y ese ruido? ¿Ese ruido es de este juego? ¡Vale, vale, vale, Mario! ¡Nos vamos a Col! ¡Ahí dentro! ¡Wicked UGIS! ¡No! ¡No! ¡Te juro que yo no he saltado! ¡Oh, no! ¡Es como si lo hiciera a posta! ¡Es como si el juego supiera lo que quiero hacer! ¡Y en consecuencia responde! ¡Es inteligente! ¡Oh, no! ¡Espérate! ¿Esto puede que sea la solución? ¡O quizá no! ¡Porque está enfocado para el otro lado! ¡Maldita sea! ¡La última vez me fuiste de ayuda! ¿Por qué ahora no? ¡He perdido el control de mi vida! ¡A ver si se te pasa! ¡A ver si se te pasará! ¡Vaya tela! ¡Si no puedo ni meterme ahí! ¡Venga, Mario! ¡Que para mañana es tarde! ¡Hemos llegado! ¿Por qué me meto yo en esto? ¡No estoy ni siquiera seguro de que pueda hacerlo! ¡Ah! ¡In nomine patria del espíritu sa... ¡Oh, no! ¡La cámara! ¡Cámara, te necesito conmigo! ¡La...! ¡Oye, eh! ¡Por lo menos cada vez que consigues una moneda! ¡Es la filarmónica de Austria! ¡Austria Strong! ¡Vale! ¡La cosa! ¡La cosa es que lo estoy consiguiendo! ¡Ah! ¡Y si la cámara me ayudara! ¡Sería la hostia! ¡Sería la puta hostia! ¡Pero como todos los elementos del universo me quieren ver muerto! ¡Jesús! ¡No, no! ¡Iba tan bien! ¡Estaba en medio camino! ¡Mamma mía! ¡Mamma idea! ¡Oh! ¡Au! ¡Me acabo de dar con el micro! ¡Vale! ¡Cámara! ¡Quédate conmigo, cámara! ¡Me necesito! ¡Y... ¡No! ¡Mi alma se corrompe nuevamente! ¡Jesús! 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 ¡No quiero ir para allá, Mario! ¡Mario, para ahí no hay nada! ¡Allí no hay nada! ¡Allí hay un abismo! ¡Mario! ¡Oh! ¡He salvado la situación! ¡Oh, no! ¡Se está volviendo más frenético esto! ¡No me está gustando! ¡No! ¡No me está gustando! ¡Esto por favor no! ¡No! ¡Qué coño! ¿Por qué ha aparecido allí? ¡Qué coño! ¡Por qué ha aparecido allí! ¡Estando power! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Cámara traidora! ¡Dios! ¡Por favor! ¡Esto ha ido de mal en peor! Vale, de momento el juego nos ofrece relativa normalidad Me digo relativa Porque hay muchos movimientos que estoy seguro de que no estoy haciéndolos yo ¡Vale, vale! ¡Cinco, cinco! ¡Eh! ¡No! ¡Qué! ¿A los cielos ahora? No es momento para ascender, Mario ¡Ok! Y ahora que en la última creo que estaba la otra ¡Espera! Ahora... ¡Oh! ¡Qué cojones! No, no, no me gustaba cuando hacía esto ¿Qué tenía que hacer? ¡Oh! 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 ¡He salvado la situación! ¡He salvado la situación! ¡No, Mario! ¡No! 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 ¡Quieto! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Me has traicionado! ¡Me has traicionado, Mario! ¡Estábamos en la última! ¿Y ahora por qué liberas tus poderes de Super Saiyan? ¡Oh! ¿Me conoces? ¡Oh! 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 ¿Qué haces? Sonaba por un momento octogenario ¡Octogenario! Me he puesto un reto demasiado jodido, tío ¡Bien! ¡Bien! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Me gusta a mis juegos como me gusta a mi vida personal! ¡Imposible! ¿Puedo hacer esto? ¡Puedo hacerlo! ¡Yes! ¡I can do it! ¡I can do it! Como dijo Piccolo en una de sus frases célebres Venga, tíos Tenemos al indicador de agua satánico ¿Qué podemos perder? ¡No! ¡Qué coño! ¡Yo no le había dado para allá! Estábamos cayendo a una especie de nube de Dreamcast A lo Skyzor Arcadia Pero bueno Tíos ¿Sabéis qué pasa? Que me flipo Y cuando me flipo Me pongo retos imposibles Me vuelvo un Super Saiyan Justo como ahora Nivel 2 Pero aún así es insuficiente Este puto pajarraco Tiene la fuerza del monstruo Boo O sea ¿A dónde voy a ir a parar yo? Yo soy puta carnaza Me quiero marcar aquí un Saitana Y no llegó Acrylin Esa ha sido buena Esa sí que no me la esperaba Es como Mario y yo estamos generando Los mismos sentimientos ¿Qué dijo? ¿Qué? No, tío Como dijo Ganondorf en Smash Bros ¡Oh, Dios! Más creepypasta, ¿no? ¡No! 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 ¡Oh, no! Así no Jesús, Jesús Jesús, Jesús, Jesús Jesús ¡Oh, Jesus Christ! ¡Mira! ¡Ya está! ¡No se puede! 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 ¡Es imposible! Así que si alguien tiene la valentía de hacerlo Mira, aquí está el link para bajarse el mod este Lo intentáis en casita Y oye, si sois capaces hasta de grabarlo Os pongo un monumento De verdad os lo digo Bueno, espero que hayáis disfrutado Viéndome sufrir una segunda derrota Así que nos veremos muy próximamente ¡Bye, bye! Adiós.